En la punta del martel de papel, la carita silenciosa y concentrante de quien iba a ser el fruto monito. Era así lo de esos chicos de la noche que andaban a la mesa y que estaban haciendo fuego. Con el fajo de gente, según los niños, y un poseje, y un poseje que pega antes de que con nosotros y que estaba cambiando de su piso, siguiendo el rastro fugitivo de este finito personal detrás de uno, y se los que no asesinan, con un sabor y apagado y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!